Porque el hombre es imagen de Dios, no matarás. Y cuando Cristo perfeccionaba este mandamiento decía, ya cuando comienzas a odiar, has comenzado también a matar. Era un camino intrincado, difícil y retador, cuando entraste a la iglesia como jefe superior. Venías con la misión de darle vuelta a la iglesia, querías despertarla de letargo y limpiarla de anestesia. Tu arma fue la palabra, tomaste la Biblia en serio, empezaste a dar amor como tu propio ministerio. Ganabas los corazones con tu prédica del día, tu palabra fue eterna, aún se escucha todavía. Conseguiste en poco tiempo, con dedicación y esmero, educar a todo un pueblo, la gente de San Romero. Este 23 de mayo, en la Plaza El Salvador, desde Europa, el Vaticano, nos trae un gran honor, que a nuestro hermano querido, Oscar Arnulfo Romero, al cielo lo han subido como un santo verdadero. La gente humilde del pueblo siempre lo había sabido, pero ahora, a nivel planeta, ya es caso reconocido. San Romero, veniste a este mundo a hacer milagros de fe y a dar amor fecundo. Y como todo lo sabio comienza con mucho amor, llegasteis a un país chiquito que se llama El Salvador. Todos los salvadoreños estamos agradecidos que el mundo de estos días, tu santidad haya reconocido. El Salvador, en la Plaza El Salvador, en la Plaza El Salvador. El Salvador.